Diciembre, pero también es viernes, y los viernes les presento con mucho cariño esta sección titulada En México sale el sol, el trastorno del espectro autista es un problema más común del que parece aquí en nuestro país. Y me fui a conocer una institución que desafortunadamente a causa de la pandemia está muy amenazada con cerrar sus puertas. Esta institución apoya no solamente a los familiares, sino también a los pequeños que padecen este padecimiento, valga la redundancia, y por supuesto nosotros fuimos a colaborar con ellos para que esto no ocurra. Mire usted lo que sucedió. Disfrutar, bailar, correr, jugar, adaptarse a una sociedad. La felicidad de un niño en muchas ocasiones depende de esto, pero en el mundo uno de cada 160 pequeños padece un trastorno del espectro autista. Sin embargo el autismo no tiene cura, pero se puede tratar y podemos nosotros incluir a la sociedad a estos pequeños. Así que llegamos a Lolo, una casa que tiene una sorpresa para nosotros. ¡Hola! ¡Hola Tania! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están? Vengan, acompáñenme. Llegamos a Casa Lolo, un instituto que se encuentra en la delgada línea de subsistir a los estragos de la pandemia o no. En México este tema necesita de impulso y una mujer que preocupada por el futuro de los niños con autismo en su vida adulta puso manos a la obra junto a perros, los mejores amigos del hombre. Es una condición, es un trastorno del desarrollo que se presenta en los niños antes de los tres años. Conductas extrañas, nula convivencia, la dificultad del lenguaje. Son tan solo algunas características que arrojan alerta de que un niño puede estar dentro del espectro autista. Cuando tú conoces un niño con autismo, conoces un solo niño con autismo. No conoces todo el autismo, solamente a ese niño con autismo. Todos los demás niños son tan diferentes y ahí está un poquito la complicación de trabajar con ellos. Lolo y Tania trabajan juntas desde hace ya varios años. Han comprobado que los perros son la ayuda perfecta para ello. Tienes que entrenar al perro, tiene que ser un perro entrenado por un profesional y después poner al niño a trabajar con el perro. La intención es que los niños se sientan en confianza. El vínculo del animal con el pequeño es muy especial. Y entonces lo que logramos ahí es que los niños mantengan la atención, que es algo que a los niños con autismo les cuesta trabajo. En los niños con autismo, la imitación a veces es complicada. Les cuesta trabajo como observar qué estás haciendo tú y luego replicarlo. Entonces cuando nosotros logramos que el niño ponga atención en el perro y replique los ejercicios, tenemos un canal para trabajar muchísimas cosas. Motricidad, coordinación, lenguaje. No cualquier perro puede ser apto para entrenarse y trabajar junto al pequeño. La terapia es juntos padres e hijos durante mínimo un año de sesiones para así lograr mejoría. Dormir al lado de él, estar muy al pendiente de él. Los niños con autismo tienen problemas sensoriales. Los cinco sentidos están o muy exacerbados o muy abajo. El objetivo es claro. Son seres humanos que necesitan llegar a ser autosuficientes en la medida de lo que su desarrollo se lo permita. Es lo único que sus padres le pueden dejar a estos niños antes de partir. No tiene cura y ellos son longevos. Pueden vivir muchos años. Seguramente nos van a sobrepasar a los terapeutas, a los papás. Entonces hay que dejarlos bien armados con muy buenas terapias donde ellos han aprendido a hacer muchas cosas. Desde poner una mesa, desde poderse comunicar aunque no hablen con una tarjeta. Los recursos para mantener a flote este proyecto son pocos. Ellos buscan padrinos para familias que no puedan pagar un tratamiento. Pintar macetas y tenis es el trabajo que venden para subsistir. Me puse a pintar tenis, los que estamos usando todos nuestros tenis. El autismo se caracteriza porque en el mundo una ficha de rompecabezas es el signo del autismo mundial. Entonces dije, bueno, voy a pintar tenis, los compro, ¿no? Pero siempre estamos en la búsqueda, siempre estamos en la búsqueda. Porque la gente que menos tiene es la que más lo necesita. Por mujeres como ellas, trabajadoras, responsables con su entorno, inclusivas y generosas al compartir su conocimiento, todavía hay esperanza en nuestro país. Porque aquí, en México, siempre sale el sol.